Enersa te aconseja el uso responsable de la energía. Evita dejar las luces encendidas si no las utilizas. Aprovecha la luz natural al máximo. Cambia en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que consumen menos energía y duran más. Pinta de colores claros las paredes internas y techos de tu casa. Así podrás utilizar lámparas de menor potencia para iluminar los ambientes. Mantener limpios los focos, la tierra acumulada disminuye la intensidad lumínica en un 50%. De ser posible, utiliza sensores de movimiento, temporizadores o reguladores para la iluminación. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía.